Primero hay una gran cantidad de migrantes que se fueron, que eran los que realmente iban a las calles, muchos jóvenes. El problema de Venezuela es que la mayoría de los jóvenes eran los que protestaban, ya muchos de esos jóvenes no están en Venezuela. Queda una sociedad que está más bien buscando la manera de sobrevivir y que más allá de una protesta están buscando es, bueno, ¿dónde compro comida? ¿Qué hago con los medicamentos? Ese es el día a día del venezolano a pie. En el año 1999, Hugo Chávez Frías, un coronel que había intentado dar un golpe de Estado, llegó al poder de Venezuela por la vía democrática. Los votos lo llevaron al Palacio de Miraflores y de ahí en adelante se ha desencadenado un régimen que luego de su muerte y al ascender su heredero Nicolás Maduro, al parecer se va a perpetuar aún más. Marcos Morín, periodista, reportero, se encuentra con nosotros desde Caracas. Marcos, bienvenido a Transversal de Revista Alternativa. Humberto, un gusto saludarte desde Caracas. Un abrazo para ti y para toda la gente de Revista Alternativa. Bueno, sin duda, como hablábamos, son 25 años de, digamos, chavismo. En el año 98, Hugo Chávez accede al poder una especie de voto castigo. Recordemos que en el año 92 él participó en un intento, una golpista fallida contra el expresidente Carlos Andrés Pérez. Ese mismo año hubo otro intento de golpe de Estado en noviembre del año 92. El de Chávez fue en febrero y después Chávez desaparece como un outsider de la política venezolana. Durante 40 años gobernaron dos partidos, Acción Democrática y COPEI. Y esto generó que un discurso de populismo, un discurso que buscaba la manera de hacer otros planteamientos y cambios en Venezuela, lograr aglutinar la mayoría de los votantes y al final... Marcos, el presidente Maduro lanzó ayer una expresión que causó mucha polémica y es Dejen los nervios y catalogó de circo internacional todas las críticas que está recibiendo por la forma en la que quiere llevar a mitad de año unos comicios presidenciales amarrados para perpetuarse aún más en el poder su partido. ¿En realidad estamos ante un circo internacional o el circo es un circo interno de ellos que no quiere dejar de dar funciones? Humberto, esa es la narrativa de siempre del gobierno de Nicolás Maduro. Eso es costumbre. Igual Chávez lo hizo en su momento. Cuando las fuerzas democráticas de la región criticaban alguna situación inmediatamente, Chávez tildaba de circo, tildaba de enemigos, de la integración. Esa era la narrativa de Chávez y la de Maduro no es diferente. Sabemos muy bien que desde el año 2013, cuando hubo esas polémicas de elecciones en Venezuela entre Enrique Capriles y Nicolás Maduro, que quedaron tan cerradas, de ahí en adelante vino un proceso de desgaste, primero de la economía y después de las libertades. Recuerda las protestas del 2014-2017 hasta que llega Guaidó. Antes de la llegada de Guaidó, en este escenario del gobierno interino, hubo unas elecciones muy criticadas que fueron las del 2018, donde la mayoría de los países de la comunidad internacional no aceptaron justamente el resultado. Cada vez que haya algún tipo de crítica a lo que se vive en Venezuela, esta es la narrativa lógica, es más, es hasta acostumbrado. Raro sería que Maduro no reaccionara de esa forma. Él va a plantear que es un circo, que lo ataquen, que la gente esté en contra de ello. Fíjate que él, hasta este momento que estamos, estoy contigo conversando, no ha reaccionado por las palabras del presidente Petro. Él ha sido muy tenue porque él sabe con quién reacciona de forma directa y con quién no. Pero sin embargo... Pero las palabras del presidente Petro y del presidente Lula llegaron meses después, porque lo de María Karina fue hace ya algunos meses, o sea, están llegando tarde. Sí, por supuesto. Lo criticable de Gustavo Petro es que él debió haber reaccionado justamente una vez que se hicieron las primarias en Venezuela en noviembre y no lo hizo. Lo viene a hacer varios meses después, motivado precisamente a que la cuestión en Venezuela ya es una situación y que no se puede manejar. Lula igual. Recuerda que Lula siempre ha sido pro gobierno de esta categoría, de estas características. Caso a muy amigo de Chávez, muy amigo en su momento de Maduro. Y lo que es criticable, como tú dices, es que Petro haya reaccionado mucho después, pero reaccionó. Y en Venezuela lo que, digamos, la opinión pública ha visto es que por lo menos reaccionó. Marcos, pero realmente María Karina es la llave de la oposición para sacar al chavismo porque hay otros, hay otras voces que dicen que solo una confrontación armada interna sería lo que sería capaz de ocasionar que el chavismo deje el poder. Nadie quiere una confrontación interna. Creo que ni los venezolanos ni los propios colombianos, porque eso sería, imagínate, aún peor el tema de la inmigración hacia Colombia. Si se quise desatar una guerra civil de gran escala, ahí sí veríamos mucha más gente emigrando a Colombia. Yo creo que aquí el tema es la desunión. Lo hablábamos en algún momento en que la desunión de la oposición es precisamente la causante de que el chavismo se mantenga en el poder. Las cartas que tiene la oposición, obviamente, y de forma muy hábil, el chavismo las ha ido cercenando, las ha ido tapando. Caso Enrique Capriles, inhabilitado. Leopoldo López, exiliado. María Corina, que era la que quedaba, tiene una inhabilitación. Que nos guste o no, que sea verdadera o falsa, ellos buscan la manera de cerrar esas voces y de tratar de hacer una oposición a su medida. Fíjate, Humberto, que en Venezuela hay una oposición que yo le llamo una oposición de plástico que creó el propio chavismo. En el año 2018 creó unos nuevos partidos de oposición para que fuesen justamente manejables por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Llegar a una confrontación armada a nadie le va a satisfacer, ni a nadie le va a beneficiar. Creo que ya hubo momentos de estallido social en el 2014 y 2017 y se vio la represión tan grande que hubo en el país. Más bien, la gente está buscando la manera de que, más bien sea dentro del seno del mismo chavismo que se ve esta situación. Han habido episodios en la historia donde es dentro de los mismos sistemas donde se termina implosionando y hay un cambio. Pero esperar, como se hacía con Chávez, de que esperaban que llegaran los marines o que las sanciones sacaran a Nicolás Maduro, eso yo no lo veo como factible. Hace poco incluso, Marco, ya que mencionas el tema de lo que podría ser una insurrección interna en el chavismo, hace poco Noticias Caracol sacó una investigación muy fuerte donde demostraban cómo estaban operando la contrainteligencia venezolana acallando militares y líderes opositores fuera de Venezuela. ¿Estamos ante ese escenario? Porque eso deja a la oposición aún mucho más débil. Sí, el poder del aparato de inteligencia de Venezuela es bastante grande. Ellos han logrado seguir vigilando a personas que están en el exterior, militares más que todos. Recordemos que muchos militares que adversaban a Maduro fueron a parar a Colombia, a Ecuador, a Chile. En tiempos de Iván Duque, de hecho, hubo muchos militares que pasaron la frontera. Recuerdo el episodio, tú lo ves recordar, ese famoso intento de adentrar de ayuda humanitaria desde Colombia a Venezuela en el año 2019, en febrero. Pero muchos de estos militares han sido perseguidos o, digamos, han sido monitoreados desde Caracas. Y evidentemente hay un temor muy grande y queda evidenciado con el fallecimiento de un oficial venezolano, un exoficial venezolano en Chile, de cómo obviamente el aparato de inteligencia venezolano ya es transnacional, ya ha pasado las fronteras venezolanas y muchos de estos oficiales que estuvieron en algún momento en actividades contrarias a lo que buscaba la administración de Maduro o que participaron directamente en movimientos subversivos considerados por el chavismo como tal, buscan la manera de tratar de salir hacia Estados Unidos, que es una zona como que más segura, donde ellos creen que quizás no pueda llegar la inteligencia venezolana. Eso, por supuesto, conlleva que haya también un control y un miedo, un mensaje de miedo a las fuerzas militares, porque es un mensaje a los militares de aquí. Fíjate, lo que pasa en Chile puede pasar aquí también con alguno que quiera de alguna forma adversar a Nicolás Maduro. Marcos, pero en realidad, y aquí sí te lo digo de colega, colega, ¿puede la oposición ganar a pesar de toda esta advertencia, a pesar del miedo, de la persecución, ¿puede la oposición venezolana ganar las elecciones? En el 2015 hubo un hecho inédito, que fue la victoria sobre el chavismo en la Asamblea Nacional. Bueno, tuvieron el 70% de los curules de la Asamblea Nacional en ese momento. Claro, el chavismo aprendió justamente de ese episodio. Controló aún más el sistema electoral, controló aún más a los partidos. Yo no veo, evidentemente, Humberto, de colega o colega, como tú dices y como señalas, que se pueda ganar una elección, primero con el aparato de control que tiene el chavismo, tanto en el poder electoral como en el poder judicial. Segundo, hay algo preponderante. La oposición venezolana históricamente ha estado desunida. No hay un líder total, no hay una voz directa o que aglutine a todos de una forma. Siempre hay sectores en la oposición que se adversan entre sí. Y no es de nuevo, no es con María Corina. Estamos hablando desde el año 2002, que vemos cómo en la oposición, mientras el chavismo ocupaba espacios con su discurso populista, pues la oposición sencillamente se quedaba en peleas internas. Y la oposición se escondió. La oposición decidió en la elección de no presentarse al Parlamento y fue peor todavía a la Asamblea. Año 2005 pasó esa situación donde no se presentaron a la Asamblea y le dejaron la... Pensando que con la abstención iban a quitar a Chávez, lo que hicieron fue más bien darle el poder. Aparte que hay muchas interrogantes en torno a qué realmente busca la oposición. En la misma oposición hay sectores cercanos al chavismo, aunque no lo quieran reconocer. Hay sectores que se ponen a hablar con Maduro. Hay sectores que a cambio de un espacio de poder regional, pues se sientan y le dan la mano a Maduro. Hay sectores más radicales. ¿Te refieres a Manuel Rosales, por ejemplo? Manuel Rosales es una persona que ha sido muy criticada porque en el pasado, pues sí, adversó de alguna forma a Chávez. Después estuvo exiliado y después regresó como si nada a Venezuela. Participó, de hecho, en contactos con el gobierno. Y de hecho, el gobierno extrañamente permitió que Rosales ganara la gobernación del Zulia, que es una de las más importantes, porque es ahí donde se genera el petróleo venezolano en su mayor cantidad. Y es una apetecible gobernación en Venezuela. Además, por una serie de frases que el mismo Rosales en algún momento ha tenido, digamos, discursos contradictorios. Y fíjate que esa es quizás el ala de la oposición cercana al chavismo, que de alguna forma siempre ha tenido algún contacto, aunque sea en privado, con el chavismo. Y está el ala radical, que es María Corina, obviamente. María Corina desde el día uno ha adversado Hugo Chávez. Está el ala moderada, donde pudiéramos meter a Enrique Capriles, que también ha tenido en algún momento cercanías, por lo menos motivación para hablar con el chavismo. ¿Y dónde dejamos a Leopoldo, que completamente fuera de la ecuación? Bueno, Leopoldo está fuera de la ecuación desde mi punto de vista porque no está en Venezuela. Por más que tengas simpatizantes, personas que te siguen en tu discurso, tú estás en España. Y evidentemente luchar desde afuera es muy difícil, es un poco estéril. Sin embargo, si hiciéramos esa ecuación con todos esos actores, Leopoldo estaría muy inclinado, digamos, al lado de María Corina. Recuerda que en el año 2014, él es el que precisamente, junto con María Corina Machado y el exalcalde Ledesma, Antonio Ledesma, hace la famosa salida, que fue ese movimiento de protestas que hubo en Caracas, muy largo, durante tres meses. Y después de ahí es cuando él cae en desgracia y es detenido. Pero haciendo la ecuación en territorio venezolano, evidentemente no lo podemos meter porque él está en España. Y su operador político, que era Guaidó, ya vimos lo que hizo. ¿Cómo fue el final de Juan Guaidó? Bueno, Estados Unidos, hay otro punto en la ecuación y es todo lo que jugó este personaje que tuvo Estados Unidos, que fue Juan González. Juan González, todas las concesiones que le dio, incluso apenas ahora a mediados de mes, creo que vendrían nuevas sanciones para el petróleo venezolano, pero ya les devolvió a Alex Saab, ya les quitó unos meses, bastante tiempo la presión. Le devolvió a los sobrinos, le devolvió a los sobrinos. Empezó devolviéndole los que se llamaban los narcos sobrinos, después le devuelve a Alex Saab. O sea, ¿podemos decir que Biden ha sido complaciente con la administración Maduro? Mira, Estados Unidos siempre se mueve por intereses. En algún momento Donald Trump, que fue el que, hay que recordar que las sanciones no vienen con Donald Trump, las sanciones vienen con Obama. Obama es el primero que empieza a emitir sanciones en contra de Venezuela, tenues. Cuando llega Trump, obviamente, radicaliza el discurso y aplica sanciones al petróleo, que es cuando ya empiezan a atacar directamente a PDVS y sanciones a las aerolíneas venezolanas, etc. La administración de Biden es una administración lamentablemente huérfana de estrategia porque ellos intentaron de alguna forma acercarse al gobierno de Maduro pensando que con concesiones el gobierno de Maduro iba a, digamos, a bajarle un poco el nivel de persecución política a los opositores. Creo que se pasaron de confiados, ¿no? Regalaron, inclusive, digamos, a los sobrinos de Cilia Flores que estaban procesados por narcotráfico. Este señor, Juan González, tuvo un desafortunado transitar por la Casa Blanca a nivel de relaciones exteriores porque lo que hicieron fue ceder, 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 dar, 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 confiarse de un acuerdo de barbados que era el bastión que decía Estados Unidos que iba a levantar todo si se cumplía el acuerdo de barbados, pero de este lado no habían concesiones. Uno que otro, preso político que liberaron, una que otra cosita que entregaron y al final cuando ves la balanza, la balanza se inclina a favor evidentemente de Maduro. Maduro le ganó a Biden a nivel de estrategia. Maduro al final consiguió lo que quiso, se trajo Alex Saab para acá. Bueno, vemos los resultados después de la administración. Devolviéndole a Alex Saab garantiza el régimen una herramienta clave para su financiación y todo el lavado internacional que estaban haciendo con sus socios iraníes, con sus socios rusos, con todo esto, ¿no? Que eran las redes que estaban manejando Saab. Alex Saab es un gran contratista, es el contratista perfecto de Nicolás Maduro. Y bueno, ya sabemos, más que obvio, tanto tú en Colombia como yo en Venezuela, que Alex Saab es introducido desde tiempos de Chávez en la política venezolana, que nos presentan aquí estando Chávez vivo de presidente. Pero obviamente eso es una ficha clave y lo que más necesitaba Maduro era justamente que le liberaran esa ficha. Marco, y podemos esperar que en las próximas semanas se va a recrudecer la persecución contra todas las fichas de María Corina, incluyendo la señora historiadora... Corina Lloris. Corina Lloris, que colocó ella como candidata, pero todos sabemos que María Corina... La gente va a ir a votar por María Corina. Mira, aquí hay algo bien extraño y interesante de analizar también, Humberto. Cuando estuvo Juan Guaidó, Juan Guaidó lo persiguieron, le metieron un carro al lado del SEBIN, que es la policía política, lo agredieron, lo golpearon, pero a Juan Guaidó jamás lo detuvieron. Y eso pasa con María Corina Machado. María Corina Machado, todo el mundo sabe dónde vive, todo el mundo sabe dónde queda la sede de su partido, todo el mundo pasa por el frente y sabe que María Corina está allí. Y no la detienen nunca. Es un poco como tratar de entender cuál es el paso que pudiera dar el gobierno de Maduro, porque detener a María Corina Machado ya sería, por supuesto, el punto máximo, donde ya hay un quiebre total y es la líder que directamente aglutina toda la simpatía de la oposición venezolana. Sí hay una persecución, por supuesto, a su entorno cercano. Varios de sus miembros de su equipo cercano están en la Embajada de Argentina, en Caracas, detenidos. De hecho, la jefa de prensa de Corina Lloris está en la Embajada. Para tú hablar con Corina Lloris, te tienes que entender con la jefa de prensa que está en la Embajada de Argentina. Y a María Corina no es la primera vez que su entorno lo detienen, pero hay una ley que te hablaba fuera del micrófono que se llama la ley contra el fascismo. Es un nombre muy rimbombante, muy largo, que se acaba ayer de ingresar. Es una palabra que le gusta mucho usar a Maduro y su combo en Latinoamérica. Fascismo, fascismo, fascismo. En Colombia también la escuchamos frecuentemente en Colombia. La narrativa del izquierdo siempre ha hablado de fascismo y neofascismo, pero esta ley tiene una característica que te va a cerrar más las posibilidades de opinar en redes sociales y que cualquier persona que diga algo que no le guste al ente que va a ser el acusador y que te va a considerar si eres fascista o no, te va a tener la posibilidad de detenerte. Entonces, yo creo que se va a recrudecer mucho y ellos inteligentemente han movido piezas jurídicas para tratar de cerrar la posibilidad de que los próximos meses, que son preelectorales, preelecciones, la gente salga a la calle, la gente diga cosas por redes sociales y mantener a todo el mundo encerrado de alguna forma o autocensurado. Y eso va con la prensa también, por supuesto. Marcos, cuando nosotros nos conocimos hace más de unos 10 años, es bueno recordar aquí a la audiencia alternativa. Cuando nos conocimos, tú eras un periodista de los que estaban en la calle, de los que les tocaba salir con su casco, con máscara antigases, con chaleco antibalas, a cubrir las protestas y cómo se reprimían por parte del régimen chavista. ¿Crees tú que vamos a volver a ver ese escenario de confrontación en las calles venezolanas? Mira, si va a ocurrir, me gustaría por lo menos ir a trotar un tiempito antes y a trotar condiciones físicas, porque obviamente ya ahorita, si me pongo a correr como corrían esos tiempos, creo que voy a quedar a mitad de camino. Pero yo creo que, Humberto, primero hay una gran cantidad de migrantes que se fueron, que eran los que realmente iban a las calles, muchos jóvenes. El problema de Venezuela es que la mayoría de los jóvenes eran los que protestaban, ya muchos de esos jóvenes no están en Venezuela. Queda una sociedad que está más bien buscando la manera de sobrevivir y que más allá de una protesta están buscando dónde compro comida, qué hago con los medicamentos. Ese es el día a día del venezolano a pie. No niego que pueda haber... Me quedo con ese titular fuerte que acabas de lanzar en el imaginario que Venezuela queda lleno de sobrevivientes. Sí, exacto. Y personas de la tercera edad, y personas adultas que han intentado... Bueno, no se quieren ir porque quieren quedarse aquí pese a todos los inconvenientes y los difíciles, que es sobrevivir en Venezuela, porque no es vivir en Venezuela, es sobrevivir en Venezuela. Pero, sin embargo, un escenario de protestas masivas yo no lo veo a corto plazo. Algo que sea de protestas masivas como las que vimos en el 2017 no lo veo. Sin embargo, recuerda ese famoso 30 de abril del 2019, habían pasado dos años después de las protestas del 2017. Todo el mundo estaba como en piloto automático y de repente Juan Guaidó aparece con Leopoldo López en un puente con un tanque militar y la gente salió corriendo inmediatamente y de su caraca se colapsó. Eso yo pienso que es lo único que yo vería. Si hubiese una situación muy difícil, muy dura, la gente saldría a la calle. Pero ver escenarios de protesta todos los días, no lo creo. No creo que se repita ese escenario. Bueno, Marco, gracias por estos minutos con tu adversal de alternativa y sé que este es un tema en el que vamos a seguir charlando y a sostener contigo este diálogo para conocer qué ocurre en Venezuela y cómo es ese trasegar político en estas elecciones que se vienen a mitad de año, en estos comicios presidenciales que bien podrían aparecer una farsa para algunos porque al parecer ya está cantada la victoria de Nicolás Maduro nuevamente. Muchas gracias a ti, Humberto. Un gran saludo para ti y para toda la gente de Revista Alternativa. Un abrazo desde Caracas. Siempre a la orden desde aquí. Hasta luego, Marcos. Hasta luego. Una alternativa para escuchar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!